A propósito de lo que tú mencionabas, bueno, ya tenemos también en la imagen en pantalla Pamela Araya que nos va a contar a propósito de esta decisión de la Cámara de Diputados y Diputadas de suspender la semana distrital para acelerar proyectos que tengan que ver con la seguridad. Pamela, nos cuentas detalles. Buen día. Hola, muy buenos días. Estamos afuera del Palacio de la Moneda porque acá a las once y media de la mañana aproximadamente se va a reunir la ministra del Interior, Carolina Atoá, con los presidentes de ambas cámaras, diputados y también del Senado a propósito de lo ocurrido con la agenda de seguridad. ¿Por qué? Porque ya lo adelantabas, tiene que ver que luego de ocurrido este asesinato de Rita Libares en la sargenta segunda de carabineros, pues bien, nuevamente surgieron los cuestionamientos a lo que está ocurriendo con las tramitaciones de proyectos de seguridad. Es por eso que incluso el gobierno hizo un llamado al Congreso a acelerar la tramitación y por lo mismo entonces es que durante la tarde se anunció por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, que se suspendía la semana distrital. Es decir, la semana en que todos los parlamentarios van a sus respectivas regiones para hacer el trabajo en terreno y con las personas que los eligieron en cada lugar. Así entonces, martes y miércoles se van a estar trabajando en torno a varias iniciativas. Vamos a escuchar primero lo que dijeron respecto de la agenda de seguridad de parte del gobierno. Por parte del gobierno toda la disposición para que hayan sesiones que puedan abordar todos estos temas. Quiero insistir en que esto no puede ser una confrontación entre izquierdas y derechas, autoridades de diferentes signos. Eso sería una tontera y una pérdida de tiempo. No podemos pelear entre nosotros cuando avanza la delincuencia. Muchas de las cosas que hay por hacer no son legislativas. Tienen que ver con los recursos, tienen que ver con la gestión, con los planes operativos. Pero aquellas que se refieren a legislación, vamos a solicitar al Parlamento, ya he hablado la semana pasada con el presidente del Senado y el día de hoy con el presidente de la Cámara, para que generemos un compromiso para duplicar las sesiones con las que estamos trabajando y generar un despacho mucho más acelerado. Bueno, finalmente eso se concretó, por eso yo les decía esta suspensión de la semana distrital. Respecto de las leyes, claro, hay algunas que también están inspiradas en carabineros que han sido asesinados. Por ejemplo, está la ley Nain, que lo que busca es aumentar las penas en el caso que se cometa un delito contra carabineros. Bueno, este lunes se van a enviar algunas indicaciones de parte del gobierno y también está la ley Retamal, que lo que busca es dar más herramientas a carabineros. Iniciativas entonces que también se han puesto en tabla para poder debatirlas en torno a muchas otras. Vamos a escuchar algunas reacciones políticas en torno entonces a esta decisión de acelerar el trámite de esas iniciativas. Si se diera el caso de que la Comisión de Seguridad estuviera en condiciones de despachar un proyecto dentro de esta semana, no le quepa la menor duda que vamos a citarla. Hemos llegado a un acuerdo transversal de izquierda a derecha para que la semana distrital se suspenda y tengamos sesiones especiales esta semana con solo el foco específico en seguridad. La idea es votar la mayor cantidad posible de leyes de seguridad que tengan que ver con resguardo de carabineros, que tengan que ver con tipificar nuevos delitos. Hay distintos proyectos. Es amplia la agenda de seguridad y se quiere acelerar su tramitación porque además hay que recordar que todo esto de alguna manera se vio entrampado hace un tiempo después de esta polémica que se dio por los indultos del presidente Boric, lo que hizo incluso que la derecha se retirara de la mesa en la que estaban buscando concretar este acuerdo. Pero ahora la idea es aunar fuerzas nuevamente para sacar adelante esta agenda. Hay otras reacciones políticas también del oficialismo y también de la oposición a propósito de lo ocurrido y de la sesión que se ha tomado. Despachar y hacer realidad una serie de proyectos de ley que hoy día están dando vuelta. Espero que aprobemos y tengamos urgencia en la ley retamal que protege efectivamente a carabineros. Los llamamos a reflexionar para que el discurso del presidente Boric y el discurso de la ministra Toa no sean palabras de buena crianza, sino que se concreten en proyectos que protejan a carabineros. Mencionaremos que hay que acelerar la inauguración de la comisaría del Bellito Sur, que es una zona que necesita protección policial para que la gente se sienta más tranquila y también acelerar la agenda de seguridad. En el comité político creo que en forma unánime vamos a plantear esto, no creo que haya nadie de ninguno de los partidos políticos oficialistas que vaya a estar en contra de darle prioridad. Esperamos reunirnos también esta semana con el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, que es Jorge Alessandri, y en conjunto bicameralmente poder asegurar un cronograma que nos permita en estos 90 días sacar las leyes más importantes. Bueno, de hecho, Jorge Alessandri había solicitado como presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados también sesionar durante esta jornada. Es lo que ha ocurrido entonces desde la arista legislativa, quizás luego del asesinato de la Sargento Segunda. Les recuerdo entonces acá en la moneda de once y media de la mañana los presidentes de ambas cámaras llegan a reunirse con la ministra Toa a propósito entonces de todos los proyectos que hay en tramitación y cómo se quiere sacar adelante para que prontamente se conviertan en ley. Perfecto, y estaremos atentos, por supuesto, a esa información también en Canal 24 Horas. Pamela, muchas gracias por el informe. Gracias, Pame, que tengas un buen día. Nos vemos. Buen día.